Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Awaking Chaos Era. En esta oportunidad esto va a ser un video cortito, básicamente es una corrida que hice anoche ahí casi ya para dormir y bueno, de hecho lo grabé desde el celular, ahí me disculpa si la calidad no es buena. Y bueno, no estaba haciendo mi voz ni nada, entonces por eso estoy grabando como esta pequeña intro para después dejarlos con la corrida. Y básicamente es el quest este de la parte de los challenge, acá en donde está esta chiquilla, en Hero Development, justamente este que está acá. Que es vencer el 3-8 mítico, el nivel de aventura 3-8 mítico, pero aquí dice 3 turnos, pero realmente son 3 rondas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre turno y ronda? Bueno, turno es cuando cuando un personaje hace un ataque y ya ahí consumió un turno. Pero ronda significa que todos mis personajes hacen un ataque y todos los enemigos hacen un ataque. Cuando sucede todo eso, cuando todos los que están ahí en el campo de batalla pelean, eso es un turno. Entonces, la idea de este quest es que con un solo ataque de cada uno de tus personajes, o sea, con un turno de cada uno de tus personajes, tú tienes que vencer al enemigo para que eso sea una ronda. Entonces pasas a la siguiente ola, vuelves a hacer lo mismo con un solo turno de cada uno de tus personajes, lo vences y pasas a la tercera ronda. Y igual ahí en esa ronda tienes que hacer lo mismo. Digamos que no cuenta para esto, digamos, no es que te va a contar un turno más o una ronda más si el personaje hace un contraataque, porque hay un buffo que lo tenga alguno de tus personajes o el mismo kit del personaje haga contraataque. Todo eso es válido, no te va a sumar turnos extras ni rondas extras. ¿Por qué esto es buenísimo? Bueno, porque primero nos dan estos dos artefactos, que son porcentaje de ataque y crit rate, siempre como principal, son del set de vida, pero bueno, son seis estrellas legendarias. Y después, porque después de este quest viene este, que al final lo vamos a tener que hacer todos para ir sumando, buscándole los glifos legendarios a los personajes, que nos va a dar un set de crit rate, cuatro piezas de un set de crit rate legendarias de seis estrellas. Entonces, lo cual es buenísimo porque puede ser un set que podríamos usar para Zaglock. De hecho, yo estoy farmeando todo esto justamente para ponerse la Zaglock cuando lo desbloquee. Entonces, es una tremenda oportunidad de poder usar un set full, legendario, seis estrellas, simplemente haciendo estos quest. Pero bueno, este quest se puede complicar un poco. Y básicamente lo que yo hice fue que yo tenía ya mi Natalia. O sea, yo estoy usando mi equipo que siempre recomiendo para todo lo que estamos comenzando el juego, ¿verdad? Que sería Natalia, pero sí ya a nivel 60 con glifos y todo eso para que ella pueda acabar con las dos primeras olas tranquilamente. Conor, que a nivel 50 está bien para que nos ayude a buffar a Natalia y nos dé ataque up y todo eso. Después yo estoy usando al legendario que yo saqué en los Rookies Summon, que en mi caso es Hydrexia, pero puede ser cualquier otro DPS, preferiblemente que haga ataque en área. Este, y para rematar, yo lo que hice fue que tomé prestado de mi cuenta principal a una Cires que está súper bien buildeada. Entonces, porque la idea es hacer la mayor cantidad de daño posible para poder avanzar. Por ejemplo, la primera ola, como tenemos los buffos de Connor, Natalia va a acabar con los cuatro enemigos sin problema. Pero en la segunda ola, se le va un buffo a ella y ella solo puede atacar a tres. Entonces, con los otros personajes tenemos que tratar de buscar eliminar a uno. Porque Natalia va a poder, bueno, tienen que tenerla bien buildeada. Natalia va a poder con los otros tres. Y ya en la última ronda, ahí aplicamos, yo me estoy llevando el spell del que hace daño, o sea, el que explota y hace daño. Y el que hace Defense Down. Entonces, esos dos spells los usamos en la batalla final para poder acabar con los personajes. Entonces, haciendo eso, en esas tres rondas, bueno, vamos a poder desbloquear esto y vamos a poder seguir avanzando en el quest. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que los voy a dejar con la corrida para que ustedes vean cómo funciona el tema. Y bueno, amigos, eso sería todo por este video cortito. Espero que les guste. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.